Hola chicos y chicas, sed todos bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy lo que os traigo es un vídeo un poco especial Yo lo defino un poco como salseo scrapero A ver, entendedme, no va de cotillo así Va de un cotillo un poco like Muchas habréis pensado Jolín, ¿cómo habrá empezado fulanita o menganito? ¿Cuáles habrán sido esos primeros trabajos que además suelen ser un poco desastres? Seamos sinceros ¿Y cómo serán? A ver si nos los enseñan Pues hoy el vídeo va de eso, os voy a enseñar cómo empecé en el scrap con mis dos primeros trabajos Espero que os guste mucho, os voy a adelantar por aquí un poco como son Pero luego os lo explico todo con mucho más detalle En la mesa Lo primero que hice fue esto Ya lo estáis viendo, esto es un cuaderno que supuestamente iba a ser un diario de viaje En la mesa os lo enseño, ya veis Y os lo explico todo un poquillo más Y después de esto me lancé a la piscina Y me hice nada más y nada menos que un álbum de 30x30 ¿Veis? Pedazo de álbum de 12x12 pulgadas para guardar las fotos de un crucero Bueno, aquí veis un poco Y no os preocupéis que en la mesa os lo enseño todo Así que ya veis Mi primer álbum de scrap Mi primer trabajo de scrap Así que chicas y chicos Si os gusta este tipo de vídeo Por favor dejádmelo en comentarios Y quedaros que empezamos Y os lo enseño en la mesa Bueno, pues como os comentaba Os los voy a enseñar un poco en detalle Aquí en la mesa Y vamos a darle un poco de sal Se o scrapero a la vida Este es el primer proyecto Que hice Se supone que era un diario de viaje Para documentar un crucero al que asistí Para ello pues yo me compré un cuaderno Normal y corriente Y le forré la tapa Le hice un cierre con una gomita Fijaros Le hice embossing a A ver si consigo que lo veáis Le hice embossing aquí Compré un alfabeto de madera Que pinté con tinta Esta era mi primera tinta Distress Después de la pintas foto Una de la red No sé qué Compré aquí unos troquelados Unas cintitas Y los papeles son de una colección De Artemio Me compré la Cropa Dail Después de volverme loca Para hacer los agujeritos De la tapa de nuevo Pues fui corriendo Y me compré La Cropa Dail En App and Scrub Que fue mi primera tienda De Scrub Que conocí Pues nada Esta goma Se extrae totalmente Y nada Es una cosa muy sencilla La que tengo mucho cariño Yo lo iba a escribir muchísimo Y al final Apenas le utilicé Dice aquí un bolsillito Dice aquí Pues esto Un papelito Dice un tag con sellos Bolsillito Veis todos estos agujeritos Pues yo se los hice a mano Y nada Pues aquí escribí Con las fechas Que fue en el 2013 Nada Aquí me hice un collage Con Con los folletos Lo entinté todo en rojo Bueno En fin Nada Y aquí empieza mi diario Estas hojas Ya eran las del cuaderno Que eran blancas Y pues veis Pues no No escribí demasiado Cuatro chorradas Luego pegué aquí Los azucarillos Y las sacarinas Que me hicieron mucha gracia Bueno Y aquí hablaba un poco De los restaurantes Y nada Poco más Ya veis que no he escrito apenas nada Pero bueno Lo guardo con cariño Aquí hice separadores Por cada escala Este era un crucero Por el Mediterráneo Esto lo hice con la impresora Como veis Los inicios son muy humildes Y es curioso ver Pues la evolución De una Desde Desde que empieza En el mundo del scrap Y Ya os digo Veis Que todo el mundo Empieza sin saber Se me ha despegado Usé cinta de doble cara Y se me ha despegado Nada pues Aquí supuestamente Iba a escribir Todo lo de Nápoles Y no escribí nada Aquí sí que escribí algo Mira Hice un bolsillo aquí Lateral Hice tags Que los decoré Con unos sellos Que qué horror Ahora que los miro Y digo Que es tan pasión Más horrible Este le manché Con un poco de tinta Pero este Bueno pues aquí Estos Mirad Se despega todo Jolín Qué rabia Voy a echarle un poco de cola Vamos a aprovechar Esta creo que es algo Que compré En un bazar Me parece De estos Para proteger Las sillas Y cosas así Pues nada Nos levantamos A las 5 de la mañana Lo recuerdo Con mucho cariño Porque fuimos a ver El coliseo Llegamos creo que A las 9 y media De la mañana Y no había Casi nadie Nadie Casi todo el coliseo Para nosotros Llevamos como 50 personas Vamos que lo pasamos Genial Y aquí lo explico Un poco Y ya no explico más Bueno pues aquí Otro separador Y aquí puse unos sobres Puse nuestros nombres Pues para meter Nuestros recuerdos Y como os imaginaréis Están vacíos Aquí hice un poco Sí De la parada En la Toscana Un poco más Aquí Marsella Aquí escribí algo Un bolsillito así Torcidito Y bueno pues eso Esto era Mi intento De diario De viaje Con los separadores Así Bueno en fin Ya veis Que monada Y más o menos Pues oye Así empecé En el scrap Y después de esto Pues me lancé A lo grande Y dije Quiero hacer Un álbum de fotos De este crucero Y en vez de hacer Un álbum chiquitín Pues yo me hice Un álbum Como os he enseñado Antes De 30 por 30 Aquí veis De 30 por 30 La estructura Me la hice yo Todo lo hice yo En el crucero Había una sección De scrapbooking Y vendían los papeles Y vendían álbumes Hechos De estos de fundas Me compré el álbum De fundas Pero se lo regalé A mi hermana Ella lo tiene Lleno de fotos Y yo pues me hice Mi propio álbum Me quedé con los papeles Y con el álbum Me lo fabriqué Pues mira Mide 20 30 por 30 Está decorado Con cosas Del crucero Y el lomo Le hice Con Esto Iron fish Creo que se llama De terciopelo Veis Y por detrás Pues el mismo papel Por delante Por detrás Las esquinas Ya se me están Fastidiando Por lo que veo Esto ya se me está Levantando Pero bueno Y la encuadernación Mirad La hice Con escartibanas Pues veis Os lo voy a enseñar Este papel Me encanta Veo que es Pues veis Lo hice con escartibanas En cartulina negra Fui pegando Hoja por hoja Y Así Y luego Usé Guasitei Para pegarlo Aquí ya no Ya me hace curva Pero bueno Yo le tengo muchísimo cariño A este Ya estáis viendo Lo decore un poco así Y eso Le tengo un montón de cariño A este álbum de fotos Ya veis Que guay Y esta es la última El pobre No sé yo Cuánto tiempo Va a aguantar entero Si no lo toco mucho Dios mío Que pintas Y aquí pues ya No tengo más fotos Aquí pegué una Y ya veis Estaba viendo Que hice páginas De cartulina negra Y las uní Ya os digo Con escartibanas Y luego Puse el papel decorado encima Y luego La unión La reforcé Con guasitei Para que quedase Más bonita Por eso No se ve Y nada Como veis Puse tickets Puse Bueno Un montón de fotos Así Unas más Sencillas Y este es el álbum El álbum del crucero Y este es el diario De viaje del crucero Y ya os digo Que esto lo hice En el año 2013 Y estos son Mis comienzos En el mundo del scrap Y ya empecé A hacer cosas A hacer cosas A hacer cosas Y ya ha sido Un no parar Por otro lado Como mucha gente dice ¿No? Esto es mi comienzo En el scrap oficial Pero desde que era pequeña A mí me encanta Coleccionar cosas Me hacía las tarjetas De felicitación Las pintaba Las dibujaba Me encantaba hacer colas Tengo una carpeta De recuerdos Que yo creo que algún día Tengo que scrapear Y coger todos los recuerdos Y ponerlos En otro formato En fin Que espero que os haya gustado Mis inicios Y me encantará Leer que os ha parecido En los comentarios Que pueden estar por aquí O pueden estar por aquí Depende si lo miráis Desde el ordenador Desde la tablet O desde el móvil Y nada Que yo ya me despido Desde la mesa Y como siempre Pues besucos cucos Para todas Y todos Y nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Que espero que os guste Mucho Hasta luego